Hola que tal amigos de Youtube, espero que estén super bien, hoy les traigo un video, o sea, ya vieron la opinión de Venom, me imagino que si no, pues si no, bueno, entonces, pues, no les explique las escenas, pero es que en este video te voy a explicar las escenas, pues que a lo mejor no entendiste o si entendiste de Venom, así que vamos a comenzar con esto, bueno, pues si escuchan como fue una canción, yo les voy a poner en la parte de acá porque acabo de leer Venom, con los videos de la escuela, las estaba viendo y ya son, son como las 3 o 4, y si, me gustó mucho la película y me gustó muy bien la repetir, porque me gustó mucho, Venom, que vamos a explicar, en la escena, pues que estos vemos a Venom, yendo a la cárcel, entonces ahí va a entrevistar a uno de los villanos más grandes de todo el mundo de los cómics, se llama Carnage, o Carnage, pues no se quede raro como se llamaba, Carnage o Carnage, entonces, pues, lo va a entrevistar, entonces, como si pasa, o pronunciation, pues달�os, Carmen, tengo una pincha peluca, que es roja, ¿no?, porque ele karena que es de Carnage, es rojo, ¿no?, pero después, pues le dice que la carnicería ha empezado una carnicería así no, esa carnicería usa una masacre entonces pues como Katie le empieza a decir cosas así digamos por decirle que le empieza a decir cosas entonces pues entonces dice que la carnicería ha empezado y la carnicería ha empezado o sea que la masacre ha empezado que el puente va a salir de ahí y va a empezar a masacar a todos y te va a matar a él entonces yo me digo yo cuando me dice la cruz corta yo dije, oye, pero este carnicería sabe que Eddie Brock es Beno después yo dije, si, no y la última es la por escrito acá está está pasando vean lo veo otra serie pero se les hace caer no, porque la ven necesito que me quedes callado esto es cosa de mi no es cosa de nosotros ¿escuchaste? es una cosa de eso ahora lo siento son unos votos por darme el control a él en el instante que el video que uno entrevistara se oye la cárcel a otro ya no conoce a FBI y solo están aprovechando la única vez que han que llegado a la zona esperen que les sirva para identificar algunos canales el FBI nunca ha trabajado tan de cerca con él el FBI va a tener que identificarte a ti si no sigue lo haces ojo quiero que vean en esta parte ¿qué carajo? no, por favor la primera vez que la vi no se trabó en la parte que que vimos que estaban como con una tablita ahí aparece no se si vieron pero dice como que Eddie Brock si bueno yo alcanza a ver con mis ojos alcanza a ver Eddie Brock si Eddie Brock entonces en esa parte en la tablita dice Eddie Brock pero como que escriba algo yo digo que es como que su carnage su carnage que después se le va a meter entonces dice vamos con la carniceria que ha empezado entonces Eddie Brock dice what the fuck o sea que la carniceria pero yo digo que él entendió que la carniceria ha empezado o sea que la masacre ha empezado porque él había matado a muchas personas porque él mató a Spiderman no se pero si él mató a Spiderman él lo mató pero no es de Homecoming sino que el sorprendente hombre araña lo mató entonces por eso fue a la carcel si quieres ver que por qué y ya no termina la escena por sus créditos con su cara así de con su cara así de maníaco así no y termina la otra la segunda no tiene que ver tanto con Venom pero si tiene que ver algo ok entonces nos dan un poquito de un avance exclusivo de Spiderman si no no de Homecoming 2 no sino que Spiderman un universo de Spiderman pues ya no vemos al Spiderman negro y al Spiderman original y vemos pues el avance exclusivo que Spiderman está escapando de los policías WTF porque después se encuentra con la tumba de este de su tío y ya termina la escena por suscritos pero la segunda no tiene que ver tanto pero la primera si tiene que ver con la segunda película también ok pero bueno dirán ¿cuáles continuamos bien eso lo sabemos en un próximo video ok porque no sabes que me traes explicándole las escenas por suscritos si pero o también quizás geeks de la semana ok así que ya sabes si te gustó este video deja tu dale like suscríbete al canal y activa la campanita comparte el video y comenta ok y nos vemos al próximo bye por cierto miren no se si lo vieron creo que si se ve la foto del fortnite no se si se ve vale mal no se puede cortar porque